Continúa el ascenso de casos positivos de coronavirus en el país. Militares hacen cumplir cuarentena. Largas filas por cobros de renta dignidad en el país. Parlamentario dona su salario. Municipio desinfecta calles. Escasean los víveres en la chiquitanía. Controlan cuarentena con drones en Colombia. Messi acepta recorte de salario por pandemia de coronavirus.